Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de otra de mis películas favoritas En esta ocasión les quiero hablar de la película Speed Racer o quiero decir Meteoro la película como se le conoce acá en Latinoamérica Y bueno, si vamos acá a Wikipedia vamos a encontrar los siguientes Bueno, como yo ya les dije, acá en Hispanoamérica se llama Meteoro la película y bueno, y además Speed Racer la película se llama en España Y bueno, como sabemos esta película está dirigida por las hermanas Wachowski, precisamente Lily y Lana Wachowski Y bueno, como sabemos esta película es una adaptación a imagen real del anime de los años 1960 MASH GO 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 Y bueno, como sabemos Bueno, como todos sabemos, bueno, si vamos acá de nuevo a Wikipedia Bueno, como sabemos los protagonistas de esta película son Emil Hirsch, Susan Saradon, John Goodman, Christina Ricci y Matthew Fox Y bueno, como sabemos se estrenó en el año 1008, el día 27 de abril Y bueno, y además quiero decirles que bueno, esta película recibió críticas mayoritariamente negativas Por parte de los mismísimos críticos y bueno, y además tuvo y también fue un fracaso de taquilla Pero bueno, se mostraron divididos Se mostraron divididos con la audiencia Con respecto a esta película y bueno, además la califican también de infravalorada e incomprendida Y bueno, además se convirtió precisamente en un clásico oculto a pesar de ser un fracaso Y bueno, como sabemos esta película Esta película recibió elogios por su increíble secuencia de acción Gran Banda Sonora que está compuesta por el compositor italo-estadounidense Michael Giacchino Bueno, el buen trabajo de fotografía y las brillantes actuaciones Bueno, como yo ya dije, se mostraron divididos en cuanto a su guión flojo y larga duración Y bueno, como yo ya les dije anteriormente Bueno, esta película está dirigida por las hermanas Wachowski La ayudante de dirección es Terry Nidham La dirección artística está por Marco Bidner-Rosser Y Anham Müller Y bueno, la producción está encargada por las Andy y Larry Wachowski Joel Silver y Grant Hill Y bueno, Owen Patterson es el diseño de producción Bueno, como yo ya dije, la música está hecha por Michael Giacchino Y además el sonido está de parte de Barry O'Sullivan y Christian Wegner Y bueno Y además los protagonistas Bueno, yo ya lo mencioné anteriormente Bueno, se hizo en Estados Unidos, Australia y Alemania Se estrenó el día 9 de mayo del año 1008 en los cines Dura 135 minutos de género acción Es clasificación tipo PG Este idioma inglés Y bueno, y además la productora está distribuida por Warner Bros. Pictures Que hoy en día pertenece a Warner Bros. Discovery Y bueno Y la productora está de parte de... Y la productora encargada de la película es Village Roadshow Pictures Y bueno, como sabemos, recaudó 193.945.766 dólares Y 120 millones era el presupuesto Y bueno, como yo ya dije, es un fracaso Fue un fracaso de taquilla en ese momento Y bueno Y además quería decirles que esta película Bueno, yo la tengo en DVD Y la he visto varias veces De hecho la vi en su momento cuando estaba en el cine Y me encantó mucho cuando la vi Y espero poder ver nuevamente esta película Y me encanta demasiado Esta misma y bueno Además quiero decirles que También quiero decirles que Esta película, bueno Me encantaría volver a verla de nuevo Es súper buena Se la recomiendo mucho Por mucho de que Aunque los críticos La consideren mala Y bueno Bueno Y esa ha sido mi reseña a esta película Speed Racer Precisamente Y bueno Y con esto Doy por finalizado este video Adiós Camifuera Chao Chao Gracias por ver el video.